El grupo literario Activarte iniciará la Escuela de Escritores. Este grupo literario tiene cinco años de vida, dando espacio a los amantes de la lectura y escritura, brindando herramientas que ayudan a la formación literaria de cada persona. Sí, así es, como vos decís, con el grupo literario Activarte, que animamos a la lectoescritura, difundir la lectura comprensiva, el análisis, el criterio. Entendemos que es una sociedad en la cual lee y tiene el placer, el gusto por la lectura. Evidentemente, si nosotros formamos una generación de adolescentes y jóvenes, el día de mañana tendremos seres pensantes, personas que analicen, que tengan un sano criterio, juicio, y es lo que estamos necesitando. Y una cultura general, amplia, variada. Creo que hasta nuestras relaciones interpersonales mejorarían bastante en base a eso que es tan bueno la lectura. No solamente, digamos, el poder viajar, que es cierto, tener mayor imaginación, creatividad, sino también lo que te mencioné recién. Sí, como para que la gente entienda un poco, suena muy grande la escuela de escritores, pero esto viene también desarrollándose de a poco a través de talleres y ahora sí se puede decir que se puede apostar a un poco más. Tal cual. Así como vos decís, lo he dicho en otras oportunidades, ya en el 31 de mayo cumplimos cinco años, de las cuales todos estos meses hubieron un poco de tiempo, hemos parado un poco, pero hubo talleres literarios, donde sea, bueno, en cierta medida, consensuado el ambiente, cómo está el panorama, la tierra, y la tierra es fértil. La escuela de escritores se forma con el fin de ir avanzando en cuanto a formaciones, abierto para todo público e inicia el 31 de enero en el local de Turistaroga. Al final del año lectivo se entregará un certificado que avale la participación.